Una pregunta bastante rápida. ¿Qué es lo primero que te imaginas cuando escuchas la frase caricatura políticamente correcta y por qué es Steven Universe? Ok, no. Ahora, quiero que me digas. ¿Qué te imaginas cuando escuchas la frase caricatura políticamente incorrecta? Perdón. Muchos podrán decir padre de familia, otros quizás digan South Park, pero la verdad es que solo hay una respuesta correcta. Y esta respuesta es Skrull and Hedgehog. En Corea del Norte existe una caricatura llamada Skrull and Hedgehog, que no puedo pronunciar esa madre por más que lo intente. En teoría, esta caricatura es una políticamente correcta, pero no es una corrección política que conocemos aquí en Latinoamérica. Es una al más puro estilo de Kim Jong-chon-chon-chopo, como se llama ese güey. Esta caricatura buscaba generar conciencia sobre cómo Corea del Norte es un lugar feliz y el resto del mundo no lo es, por lo que debías quedarte ahí. Básicamente, era un lavado de cerebro a todos aquellos que miraran esta serie. Y todos aquellos que miraban esta serie eran los niños norcoreanos. En este video te contaré todo sobre esta serie, así que para no hacer este video más largo lo necesario... ¡Cabrona! Cierra la boca y aprecia la caricatura más popular de Corea... La caricatura más popular de Corea del Norte, chingos madre, ya lo dije. Skrull and Hedgehog, o ardilla y erizo, como se traduciría literalmente al español, es una serie animada norcoreana desarrollada por el estudio de animación S.E.K., que son las siglas de Scientific Educational Korea, o Corea Educativa Científica. El nombre del estudio de animación es algo que la verdad me pone a pensar, en especial por la parte de educativa. Ahorita verás por qué. La serie es, como muchas cosas producidas en Corea del Norte, propaganda política y militar para educar... No te sé las enormes comillas que estoy utilizando... Educar a los ciudadanos de este país. Porque me imagino que ya habrás escuchado lo que se vive en dicho país. Como el mismo gobierno le mienta a sus habitantes diciendo cosas como que ellos inventaron las hamburguesas, que tienen la cura para todas las enfermedades existentes, o que ganaron el mundial del fútbol en 2014. Pero, para ser justos, no puedo verificar si esto es cierto. O sea, sí, sé que ellos no ganaron el mundial del 2014, pero no sé si sea real que esto se haya dicho en Corea del Norte, o solamente son mitos aquí en internet. Ya que la primera regla de todo internet es no creer lo que ves en este. Pero, la primera regla del mundo es no ir a Norcorea, así que estamos igual. El punto aquí es que Ardilla y Arizo sí se hizo con la intención de... enseñar a los más chicos cómo se vive afuera de su país. Les muestra el por qué deben de quedarse en este y por qué deben de amarlo. Busca que estos traten a los militares como héroes nacionales. Y lo más importante, la serie está hecha para que los niños generen ese espíritu patriota de lealtad hacia el país, y por consecuente, a sus representantes. Sé que suena súper loco si lo ves de esa manera, pero ten en cuenta de que de este lado del mundo, la mayoría de las películas de guerra plasman a Corea del Norte como Los Malos, así que no suena nada raro que para ellos los occidentales seamos los malos. Pero, por lo menos acá, tenemos tantita madre y plasmamos esas ideas en películas para adolescentes y adultos, no en caricaturas que intentan lavarle el cerebro a los niños. Pero, bueno, quizás esta serie solamente se trate de algo no muy popular que pasó por desapercibido, inclusive en su país de origen. Pero, bueno, sorprendentemente, esta serie tiene una gran fanbase no solamente en Corea del Norte, sino fuera de esta. Es todo un ícono popular y más adelante te daré unos ejemplos. Pero como información general, esta serie estuvo un total de dos temporadas, con 32 capítulos en total y sus episodios se emitieron durante 35 años, desde 1977 hasta el 2012. Sé que suena como un chingo de tiempo, pero las producciones de los episodios no tenían un calendario como tal. Los primeros cuatro capítulos de esta serie se emitieron de 1977 hasta el 83, después hubo un parón por lo que el capítulo 5 se estrenó en 1998, o sea, 14 años después. Ya después de este parón, los capítulos se publicaban de manera constante. Bueno, constante entre comillas, ya que a veces se publicaban tres capítulos en un año, otros años se publicaban cinco, y al final ya nada más estaba publicando un capítulo por año. La primera temporada finalizó en 2005 y tuvo un total de 26 episodios. Luego en 2006 comenzó la segunda temporada. Esta la verdad es que ya no era tan constante, tuvo solamente seis capítulos durante seis años, por lo que, para resumir todo, se podría decir que se publicaba un episodio al año. Resumiendo, porque pues no era cierto, había años que no se publicaban ni madres, otros años se publicaban tres capítulos, y todo estaba bien pinche loco. Desde el 2013 no se sabe absolutamente nada de Ardilla y Erizo, no se confirmó que la serie se haya cancelado, y viendo su historial, los descansos largos no son algo nuevo para ellos. De hecho, lo último que se sabe es que la serie se suspendió temporalmente, así que no te podría asegurar que esta serie ya haya finalizado. La trama de Ardilla y Erizo es una historia real entre comillas, solo que esta historia está plasmada con animales antropomórficos para que sea más digerible para el público al que va dirigido. O sea, niños. Esta se centra en un pueblo llamado Flower Hill. Este pueblo es el hogar de las ardillas, las cuales deben de defenderlo a toda costa de los invasores. Si defender el pueblo implica dar tu vida por él, debes de hacerlo. Los invasores son otro tipo de animales, pero estos animales están representados, o mejor dicho, inspirados en naciones que han declarado la guerra en contra de Corea del Norte, como por ejemplo, los lobos que representan a los americanos, las comadrejas representan a los japoneses, y los ratones representan a los surcoreanos. En la primera temporada, los norcoreanos están siendo atacados por los japoneses. Bueno, digo, las ardillas están siendo atacadas por las comadrejas, lo que las obliga a ir a la guerra y aparte unir fuerzas con sus pueblos vecinos. Entre ellos están los erizos. La mayor parte de la historia se desarrolla con dos personajes, Yuldarami y Hyumsaegi. Estas son dos ardillas espías que fueron mandadas a territorio enemigo, donde logran descubrir varios planes que tenían y las armas de destrucción con las que contaban, obviamente poniendo su vida en riesgo por su país. En la segunda temporada es casi lo mismo, solo que aparentemente las comadrejas no eran nada a comparación del nuevo enemigo. Los lobos están muchísimo más cabrones, ya que cuentan con armas que aterraban a todo el pueblo. Así que las ardillas debían de infiltrarse una vez más en territorio enemigo y obtener la mayor información posible. A finales de los 2000, una empresa llamada Mondo TV adquirió algunos derechos de la serie, dobló la primera temporada al inglés y la subió a su canal de YouTube, en donde aún está disponible. La neta es que me llevé una mega sorpresa, ya que honestamente la calidad es demasiado similar a lo que hacía Disney en aquellas épocas. De hecho, estoy seguro que si lo ves sin ningún contexto, creerás que se trata de un trabajo de Disney, hasta que ves las balas, los misiles y los caídos. De los capítulos en sí no pude sacar mucho, ya que, para empezar, el doblaje está medio raro. O sea, la neta no sé exactamente qué tenga, pero no pude enfocarme bien en la serie conociendo el contexto y escuchando los personajes como si fueran cuentos de hadas. Aparte de que las escenas están medio raras. O sea, por ejemplo, está esta donde entran por la ventana. Esta es la escena original, no está editada por mí y realmente sí, se ve a un frame por segundo. Y no es la única, cada capítulo tiene escenas que de plano están bien raras, porque juro que intenté ponerle atención a todos los episodios, pero al ver esto simplemente no podía. Se sentía incómodo. Por eso apliqué la técnica milenaria de poner el cursor en la barra de tiempo del video y ver el capítulo en el preview, ya que si me encontraba algo interesante, pues ya lo miraba normalmente, ¿no? Pero que tú digas, ah, mira, qué interesante está esta escena, la verdad es que no hay. Lo impactante de esta serie es la temática en sí y los combates. O sea, sí está medio intenso el uso de armas en una caricatura, pero la verdad no es nada del otro mundo. Todo esto fue antes de que el idiota de yo se diera cuenta de que estaba viendo una versión censurada. La versión original tenía justamente las escenas que estaba buscando, como por ejemplo esta. Sí, así es, esta escena es real. Y yo pensaba que ver explotar a Krillin era lo más cabrón que se transmitió por televisión. Aquí ya todos nos dimos cuenta que la versión en inglés no es tan impactante por el hecho de que está censurada y que la traducción está mal hecha, ya que muchos diálogos la verdad es que no tienen sentido. Así que si uno quiere vivir la verdadera experiencia norcoreana, debe de verla en su idioma original. Una muy buena noticia es que tengo dos nacionalidades. Soy mexicano norcoreano y entiendo bien ambos idiomas a la perfección. Lo único malo es que esto es mentira. Algo que me pareció bastante curioso es que la animación en los episodios cambiaba bien cabrón. O sea, es entendible que los primeros cuatro capítulos se vean diferentes al resto, porque hay 14 años de diferencia. Pero entre el 24 y el 25 parece que pasaron años y no fue así. Al principio no quería mencionar los videojuegos porque no me parece tan necesario, pero quería mostrarte algo que me pareció algo cómico. Ardilla y Erizo tiene algunos juegos arcade bastante similares a los juegos de House of the Dead y Time Crisis. Lo cómico de todo esto son las juntas de presentación de estos juegos, en donde podemos ver como literalmente hay armas en la mesa. Algo que quizá no sea tan malo por el hecho de que también tenemos esa clase de juegos aquí en esta parte del mundo. Pero acá los juegos son PG-13 como mínimo y le disparamos a zombies, no a japoneses. También tienen un juego para Android llamado Brave Scouts, pero la verdad es que solo quería mostrarles la imagen anterior. Aparte no voy a hablar de este juego a menos de que me patrocinen. Así que si hay algún ejecutivo de Ardilla y Erizo viendo este video, Patashio Koen Sekuratsai. Eso quiere decir patrocinenme en japonés. Y me acabo de acordar que estos guayas son coreanos, entonces no me van a patrocinar nunca. Quizás pueda parecer algo desconocida, pero la verdad es que esta serie es un clásico. Cuenta con demasiada mercancía como juguetes, ropa, mochilas, tarjetas coleccionables y más. Los personajes ya son algo conocidos allá. Son el equivalente a Bob Esponja en esta parte del mundo. La verdad es que no sé si sea justo hacer esa comparación, pero de que son populares, son populares. Tan populares que la verdad es muy normal verlos en diferentes lugares. De hecho, hay guarderías con murales de esta serie. Mondo TV tuvo los derechos para hacer un spin-off de esta serie, la cual existe y se llama Brave Soldiers, pero la verdad es que esta sí pasó un poco por desapercibido. Se desconoce cuándo fue que los episodios de esta serie salieron de Corea del Norte. De hecho, los episodios de Mondo TV son el primer registro completo que pude encontrar, y esto fue en 2018, así que fue relativamente hace poco. Pero fuera de esto, hay clips de esta serie publicados en YouTube en 2015. Así que técnicamente tenemos bastante poco conociendo qué carajos está haciendo Corea del Norte con sus niños. Pero mírale lado bueno. Por lo menos no están perdiendo el tiempo jugando Fortnite o jugando a ser youtubers. Yo no cuento porque ya no soy un niño. O sea, sí hago esas cosas, pero yo ya no entro en ese saco. ¡Suscríbete al canal!